Hola, juega conmigo y aprenderás las horas. Mueve las agujas y te diré qué hora es. Ahora son las doce menos veinticinco. Ahora es la una y veinticinco. Ahora es la una y veinticinco. Pon las agujas en la hora correcta. Son las siete menos cinco. ¡Muy bien! Y ahora son las nueve y cinco. No es correcto. Inténtalo de nuevo. Son las nueve y cinco. No es correcto. Inténtalo de nuevo. Son las nueve y cinco. Hello, let's learn how to tell the time. Set the clock to the right time. It's five past nine. No, that's not the right time. Try again. It's five past nine. No, that's not the right time. Try again. It's five past nine. No, that's not the right time. No, that's not the right time. Try again. It's a quarter past twelve. Very good! No, that's not the right time. No, that's not the right time. Try again. It's a quarter past twelve. Very good. And now it's a quarter to twelve. See you next time. ¡Gracias!